¿Qué es el premio de Mariano Aguilera? Soy Misha Vallejo, gané el Premio Nacional de las Artes Mariano Aguilera en el 2015 en la categoría Creación Artística, con el proyecto Al Otro Lado. El premio Mariano Aguilera es una oportunidad única en el país para realizar un proyecto artístico de una envergadura bastante importante. Es un premio que te permite trabajar en un proyecto durante un año acompañado de un curador especializado y es un proceso increíble en el que todas las partes aprenden y mediante ese aprendizaje se fomenta otro entendimiento del arte contemporáneo en el país. Aprendí muchísimo en este proceso y creo que a la final se consiguió un resultado que tiene una calidad bastante alta. Por eso es muy importante que toda la gente interesada en el arte contemporáneo aplique al Mariano. El Mariano permite desarrollar el arte contemporáneo en el país. El Mariano Aguilera